Superar un momento de angustia agarrados de las manos de Dios afirma nuestra fe. Es maravilloso saber esto, pero cuando estamos en medio de la tormenta es difícil darnos cuenta de que puede ser algo bueno al final del camino. En medio de la desesperación, a veces no podemos pensar bien para tomar decisiones sabias. Por eso Dios nos dejó sus promesas en la Biblia, para que las hagamos nuestras. Cuando las descubrimos, Él nos habla directamente al corazón. Y poco a poco encontramos la paz que necesitamos para salir de la tribulación. Ármate de valor y resiste hasta el final. Si quizás estás atravesando por alguna enfermedad o simplemente necesitas oración, quiero invitarte a nuestro Centro de Oración y Sanidad Divina. Ven con tus problemas y recibe el milagro que estás esperando. Para más información, llámanos al número que aparece en pantalla. Gracias. Gracias. Gracias.